Quiero hacer un salud con todo el mundo, salud, 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 salud para ti, salud contigo, tú que te sacas el ancho trabajando, salud contigo que tú te sacas el ancho trabajando por la familia que está allá en tu país, salud, porque nadie sabe lo que pasamos en este país, nadie, nadie sabe lo que sufrimos, nadie sabe lo que extrañamos, nadie sabe si extrañamos a las familias, nadie sabe si comemos o no comemos. Así que salud con la gente trabajadora, salud, salud, salud latino, salud. Demis directamente a Puerto Rico en el piano, vamos Demis. Y en la trompeta, Yamani Rocco directamente a Cuba. Y en la trompeta, Dios, de la trompeta, Dios. Y en la trompeta, Dios. Y en la trompeta, Dios. ¡Gracias! 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 Que se rían de mí, que se duelen de ti Y que te hagan las señas, con los dedos así Con la vida no te dejas de estar despedir Y ahora viene la larga, pero que ni la verdad es ahí Son ilustimados, como tonta tú llorar Pero vete y haz arrepentir, que se ha llegado a mí me vengo Ahí nada Por eso Y con la mano para arriba 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 ¡Júna huya!